Perfecto, doctora. Se ven las diapositivas. Sí. ¿Ahora se ve? Sí, doctora. Está perfecto y el audio está perfecto también, doctora. Ya. Gracias, César. Ya, doctora. Prosiga nada más. Gracias. Siga nada más. Buenas tardes, alumnos. El día de hoy tenemos la clase de reanimación cardiopulmonar básica. El próximo lunes, reanimación cardiopulmonar avanzada y con eso estamos terminando el curso o la asignatura de anestesiología. Bien, entonces empezando la reanimación cardiopulmonar básica, tenemos que decir que es importante el reconocimiento de la parada cardiorrespiratoria. O más que el reconocimiento, el diagnóstico de la parada cardiorrespiratoria es el punto clave para empezar a reconocer o iniciar un plan de reanimación cardiopulmonar. Aquí llamamos parada cardiorrespiratoria al evento brusco que sucede sin prodromos y en el cual la víctima cae inconsciente, sin respiración y sin pulso. Entonces, a nosotros nos corresponde reconocer ese evento y acudir de una forma precoz en ayuda de la víctima y dentro de ese evento nosotros tenemos que asegurar la escena y preguntarle a la víctima cómo se siente. Asegurar la escena, me estoy refiriendo a que tienen que estar seguros tanto la víctima como el reanimador en el momento que se ubicó a la víctima y que se reconoce que cae al suelo inconsciente. Para eso hay que tratar de despertarlo agarrándolo de los hombros, ¿no? Un pequeño sacudón, señor, señora, se encuentra bien y si no responde se concluye de que la víctima se encuentra inconsciente. Dentro de ese algoritmo de atención a la víctima, previamente al reconocimiento del paro se ha asegurado la escena y luego de reconocer que la víctima se encuentra inconsciente, si es que hay personas a nuestro alrededor, hay que asignar a una persona para que haga la llamada al servicio de emergencias. En nuestro país, el SAMU es el número 106 y los bomberos el 116. En la llamada se dice de que tenemos una víctima inconsciente si es que hemos tenido tiempo de evaluar la respiración y el pulso rápidamente y si no hay respiración ni pulso diremos que está en parada cardiorrespiratoria y solicitaremos un desfibrilador externo automático. Posteriormente iniciaremos lo que llamamos RCP o reanimación cardiopulmonar que la definimos como el conjunto de maniobras que nos van a ayudar a devolver a la víctima, la conciencia, la respiración y el pulso. En ese orden de cosas, para reconocer y atender a la víctima en parada cardiorrespiratoria, la Asociación Americana del Corazón ha organizado los pasos por los cuales debemos de cumplir para atender lo más rápido posible a esa víctima. Entonces, tenemos que reconocer dos tipos de paro, ¿no? Las paradas cardíacas fuera del hospital o extrahospitalarias y las paradas cardíacas dentro del hospital. Para eso, la Asociación Americana del Corazón ha diseñado estas cadenas de supervivencia para atender estos eventos. Y vemos que las cadenas de supervivencia para ambos tipos de paro tienen cinco eslabones, pero el orden de cosas es diferente, ¿no? Sobre todo en las dos primeras. Los dos primeros eslabones, como vemos acá en la parada extrahospitalaria, el primer eslabón es el reconocimiento de la parada cardiorrespiratoria y la realización de la llamada solicitando la ayuda y el desfibrilador externo automático. Cuando uno está en un hospital, hay una vigilancia constante, un monitoreo de un paciente de alto riesgo en las unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, y hay monitoreo para prevenir estas paradas cardiorrespiratorias, pero aún así se presenta por la gran complicación de estos pacientes. Y entonces, el primer eslabón de la cadena es el monitoreo constante y luego de reconocer el evento, se hace la llamada también al sistema de emergencias del hospital solicitando ayuda. O en todo caso, uno mismo alista, si es que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, el desfibrilador externo automático o manual para iniciar posteriormente las maniobras de resucitación cardioculmonar, hacer una desfibrilación precoz y continuar dando el soporte vital de vida en los pacientes posparada cardíaca. En cambio, en la calle, uno reconoce la parada, envía a alguien para que haga la llamada solicitando el DEA o uno mismo puede hacer la llamada con su celular a los números ya mencionados y luego iniciamos el RCP en la víctima esperando a que llegue la ayuda con el desfibrilador externo automático que hemos solicitado en el primer eslabón. Si es que resucitamos a la víctima, la trasladaremos a un servicio de emergencias médicas básicas y si se puede a un hospital para darle el soporte vital avanzado y cuidados posparada cardíaca. Entonces, acá podemos deducir de que cambiando el orden de los pasos, siempre terminamos en lo que es el RCP básico y la ayuda del desfibrilador externo automático, con cosas muy importantes tanto en parada extrahospitalaria como intrahospitalaria. Entonces, la conclusión de estas o la importancia de esta cadena de supervivencia radica en aumentar la supervivencia de la víctima. Se ha visto que una víctima en parada cardiorrespiratoria sin tratamiento y con desfibrilación tardía tiene una supervivencia de un 2%. Si yo realizo reconocimiento precoz y RCP precoz, precoz llamamos antes de los 3 a 4 minutos y una desfibrilación tardía, entonces voy a tener un 8% de supervivencia para esa víctima. Si yo reconozco la parada, hago la llamada de alerta inmediatamente con mi celular o envío a una persona, inicio RCP básico, rápido, precoz y desfibrilación rápida después de la llamada, esa supervivencia se eleva en 20%. Si yo he llamado rápidamente, inicio RCP precoz, desfibrilación precoz y el traslado rápidamente a unidad de cuidados intensivos, la supervivencia aumenta en un 30 a 40%. Entonces, lo que se recomienda actualmente es cumplir tanto con la llamada y el reconocimiento de la parada cardiorrespiratoria o el diagnóstico de la parada cardiorrespiratoria, iniciar el RCP precozmente antes de los 4 minutos e igualmente hacer la desfibrilación precoz antes de los 5 minutos y trasladar a la víctima con buenos resultados hacia una unidad de cuidados intensivos. Miren cómo es tan importante estos 4 pasos. De manera precoz elevan prácticamente la supervivencia en un 50%. Es peor no hacer nada, siempre, incluso el RCP, o perdón, la desfibrilación tardía, me va a dar una supervivencia de hasta 2% de la víctima, ¿no? Entonces es peor no hacer nada. Este algoritmo nos habla, pues, de igualmente la importancia de primero asegurar la escena frente al evento de parada cardiorrespiratoria, a diagnosticar y reconocer la parada cardiorrespiratoria cuando la víctima primero se encuentra inconsciente, evaluamos la conciencia, si no nos responde, está inconsciente, y luego hacemos el pedido de ayuda en voz alta a las personas que se encuentren cerca a nosotros, ¿no? Y les solicitamos que llamen a un sistema de respuesta de emergencias a través de un dispositivo móvil. Si estoy solo, no me encuentro con nadie, yo sola y la víctima, entonces yo mismo haré la llamada solicitando un desfibrilador externo automático, ¿no? Y posteriormente iré a evaluar en la víctima si respira o no respira y si tiene pulso o no tiene pulso. Este examen debo hacerlo concomitantemente, tanto la evaluación de la respiración y la toma del pulso. No debo demorar más de 10 segundos en detectar si respira o no. Recuerden que hay un tipo de respiración tipo jadeo o oqueante, también se considera como apnea, y la ausencia de pulso, ¿no? Si tengo los tres criterios, inconsciente, inconsciencia, ausencia de pulso y de respiración, entonces estaré frente a una parada cardiorrespiratoria. Ninguno de los tres criterios debe de faltar. Si hay respiración normal y si hay pulso, entonces solo esté inconsciente, controlaremos a esa víctima hasta que lleguen la ayuda solicitada en la llamada, ¿no? Reanimadores de emergencia. Si tenemos pulso y no respira normalmente, entonces podemos apoyar la respiración como una ventilación de rescate cada seis segundos, ¿no? Eso aproximadamente nos da una frecuencia de 10 a 12 respiraciones por minuto. Una ventilación de rescate frente a la apnea del paciente o de la víctima y no debo hacer más de 10 ventilaciones por minuto. Continuar con la ventilación de rescate, comprobar el pulso cada dos minutos, ¿no? O sea, después de esas 10 respiraciones, comprobamos el pulso cada dos minutos aproximadamente. Si no hay pulso, si el pulso se pierde, en ese ínterim hay que iniciar maniobras de resucitación cardiopulmonar. Muy bien. Esta segunda parte la vamos a ver en la próxima clase, que es la reanimación cardiopulmonar avanzada, ¿no? Entonces, este soporte de vía aérea se hace, o ventilaciones de rescate, se hace cuando hay pulso y no hay respiración normal. Si es que no hay respiración y no hay pulso y además hay inconsciencia, hay que iniciar maniobras de RCP básico, como dice acá, con ciclos de 30 compresiones y dos ventilaciones hasta que llegue el desfibrilador externo automático que se solicitó en la llamada. Estas maniobras de RCP básico incluyen maniobras de resucitación que van a empezar con las compresiones torácicas, ¿no? A partir del año 2010, la Asociación Americana del Corazón recomienda que las maniobras de reanimación cardiopulmonar se inicien con las compresiones torácicas y no con la tensión de la vía aérea. Recuerden que antes del 2010 se recomendaba el ABC frente a toda víctima que llegaba a la emergencia, a la unidad de trauma shock. A de vía aérea, B de respiración y C de compresiones torácicas. Eso cambió después de la reunión del 2010 de la Asociación Americana del Corazón por el CAP. Actualmente se sigue recomendando dar prioridad a las compresiones torácicas antiguamente llamadas, llamados masajes cardíacos, ¿no? Actualmente se llaman compresiones torácicas. El manejo de la vía aérea siempre se sigue considerando, pero no es la prioridad. Y luego la respiración asistida, ¿no? Del paciente. Entonces ahí tenemos los tres criterios conciencia, pulso y respiración, ¿no? ¿Cómo vamos a iniciar estas compresiones torácicas? No es cuestión de comprimir el tórax como sea y donde sea, no. Hay que colocar el talón de la mano dominante y arrodillarse al costado de la víctima y colocar el talón de una mano en el centro del pecho o del esternón. El talón de la mano dominante o de la mano más hábil, la mano con la que voy a realizar más fuerza, ¿no? El talón de la otra mano va a ir encima de la mano dominante, como ya van viendo acá, con los dedos entrelazados, ¿no? El tercer dedo de la mano de abajo o de la dominante debe caer encima del pezón. ¿Dónde debo colocar el talón de la mano dominante? En la mitad del esternón, en el centro del pecho, a la altura de la línea horizontal que une las manilas con los pezones. Aquí tenemos talón, talón de la mano dominante en el centro del pecho, a la altura de los pezones, ¿no? La otra mano va a ir encima de la mano dominante con los dedos entrelazados y debo hacer ciclos, un ciclo de 30 compresiones seguida de dos ventilaciones. Mínimamente se recomienda realizar cinco ciclos de estos, ¿ya? Entonces, si yo voy a realizar cinco ciclos de estos, voy a estar en una frecuencia entre 100 a 120 por minuto, compresiones en un minuto. No debo disminuir de 100 ni tampoco pasar de 20. Debo comprimir fuerte y rápido. Permitir que el tórax, al comprimirlo, también se relaje o se descomprima, ¿ya? Evitar, después de estas 30 compresiones, dar más de dos ventilaciones en un ciclo. Y minimizar las interrupciones de estas maniobras de resucitación cardiopulmonar. Entonces, puntos importantes del RCP de alta calidad, llamado así desde el año 2010 también, porque inicia con las compresiones toráxicas. Los puntos importantes, entonces, son la frecuencia de las compresiones de 100 a 120 por minuto, la profundidad de estas compresiones, que debe ser en un paciente adulto mínimamente 5 centímetros o 2 pulgadas. Así como comprimo, debo dejar re-expandir el tórax para, hay una razón por la cual debo dejar re-expandir el tórax. ¿Por qué? Porque en la compresión yo estoy impulsando el flujo sanguíneo hacia adelante a los órganos blancos. En este caso nos interesa la irrigación del cerebro. En la descompresión o re-expansión toráxica yo estoy ayudando a que el ventrículo derecho se llene con el retorno venoso para que en mi próxima compresión yo tenga mayor volumen que expulsar. Entonces no es solamente compresión, también es descompresión o re-expansión toráxica. Estas maniobras de compresión toráxica deben ser ininterrumpidas. Quiere decir que por ninguna razón las voy a parar. Debo continuar comprimiendo el tórax hasta que llegue la ayuda con el desfibrilador externo automático. y por último el quinto punto importante no olvidarse que después de 30 compresiones debo apoyar la ventilación boca a boca inicialmente con dos respiraciones. El ciclo es 30 compresiones y dos ventilaciones. Termino las dos ventilaciones regreso a hacer el otro ciclo. 30 compresiones dos ventilaciones. Termino el segundo ciclo inicio el tercer ciclo 30 compresiones dos ventilaciones y así cinco ciclos. Si yo logro hacer 30 compresiones en 18 segundos o menos voy a estar aproximadamente obteniendo la frecuencia mayor de 100 y menor de 120 en un minuto. ¿Ya? Entonces aquí vemos dónde va el talón dónde debemos colocar el talón de la mano en este caso los diestros van a colocar el talón de la mano derecha en el centro del pecho o en la mitad del esternón a la altura de la línea horizontal que une los pezones o las mamilas ¿Ya? A la altura de la línea que unen las tetillas. Luego la otra mano la mano izquierda en el caso de los diestros va a ir sobre la mano derecha con los dedos entrelazados los zurdos intercambiarán las manos ¿no? La mano izquierda va primero y luego la mano derecha va encima de la izquierda siempre a la altura de la línea horizontal que une las mamilas o los pezones. si nosotros vemos la posición analizamos detalladamente la posición del reanimador vemos acá en la figura que el reanimador se sitúa al costado de la víctima ¿No? Con las rodillas separadas una rodilla a la altura del hombro de la víctima y otra rodilla a la altura del borde inferior del reborde costal Luego no voy a comprimir el tórax sentado sobre mis talones no me levanto el movimiento de la articulación de la cadera es importante va a impulsar el tórax hacia adelante y luego los brazos van a caer perpendiculares sin flexionar los codos sobre el tórax de la víctima los brazos perpendiculares al eje longitudinal de la víctima y sin flexionar codos voy a dejar caer el peso de mi cuerpo sobre el tórax de la víctima porque no es fácil deprimir 5 centímetros el tórax de un adulto me tengo que ayudar con el peso de mi cuerpo me estoy refiriendo al reanimador el reanimador se ayuda con el peso de su cuerpo para deprimir el tórax de la víctima en 5 centímetros aproximadamente mínimamente ¿ya? en las últimas guías de la asociación americana del corazón han aumentado esta depresión en medio centímetro y han llegado a decir que se puede deprimir hasta 6 centímetros el tórax de la víctima pero no excederme de 6 centímetros para esta clase y para el examen vale decir que debe deprimirse el tórax de la víctima mínimamente en 5 centímetros ¿ya? así quedamos entonces compresión descompresión del tórax siempre en esta misma posición el reanimador debe realizar las compresiones de alta calidad compresiones toráxicas de alta calidad entonces no reanimo sentada sobre mis talones sino me impulso con mi cadera hacia adelante mi tórax hacia adelante mis brazos rectos sin flexionar codos voy a dejar caer el peso de mi cuerpo sobre el tórax de la víctima para comprimir comprimirlo mínimamente en 5 centímetros así como comprimo debo dejar descomprimir el tiempo de compresión es el mismo que el de descompresión otro detalle importante es que recomiendan que usted trace una línea imaginaria entre sus hombros que una sus hombros los hombros del reanimador y esa línea que une sus hombros debe estar por encima de la unión de las dos manos quiere decir que yo nunca debo comprimir con los hombros hacia atrás sino más bien hacia adelante a la altura que caiga esa línea horizontal que une mis hombros sobre la unión de las dos manos en el pecho del hábiti entonces el primer ciclo será de 30 compresiones seguido de dos ventilaciones antes de dar las ventilaciones hay que realizar una maniobra de apertura de la vía aérea que vamos a ver más adelante luego continuar con un segundo ciclo de 30 compresiones dos ventilaciones y así dar hasta cinco ciclos también las guías de reanimación cardiopulmonar recomiendan que el que no quiere dar o no desea dar las ventilaciones nadie lo va a obligar ¿no? entonces nuevamente la velocidad con que usted va a comprimir va a ser una frecuencia de 100 a 120 por minuto 30 compresiones en 18 segundos si puede hacerlo más rápido mejor ojo no es cuestión la rapidez hay que hacerlo bien ¿ya? si tomando el tiempo como meta ¿no? o sea 18 segundos y no no pasarme de esos 18 segundos la profundidad recuerden mínimamente 5 centímetros o más si buscan en personas obesas por ejemplo la reexpansión del tórax y la ventilación que no debe excederse de 10 ventilaciones por minuto cada ventilación o cada inspiración un segundo la expiración en la boca de la víctima es otro segundo no debo perder más de 4 o 5 segundos en ventilar a la víctima solo en una ventilación entonces ya hemos estudiado cómo comprimir académicamente este tórax ahora después de las 30 compresiones dije que había que dar dos ventilaciones privia maniobra frente mentón la maniobra frente mentón constituye está se debe realizar de la siguiente manera una mano en la frente y otra llevando el mentón con dos dedos hacia arriba y hacia adelante cuál es el objetivo de esta maniobra frente mentón permeabilizar la vía aérea o desobstruir la vía aérea recuerden que la víctima está inconsciente al estar inconsciente la lengua cae por gravedad peso de la lengua que es un músculo también cae y obstruye esta zona que es el pasaje del oxígeno en cada respiración hacia la tráquea en el plano anterior tenemos tráquea y en el plano posterior tenemos esófago lo que sucede normalmente es que pase oxígeno a través de las fosas nasales por la orofaringe hacia la tráquea pero como está inconsciente por gravedad la lengua cae por peso y obstruye el pasaje del oxígeno en cambio con la maniobra frente mentón aquí la tienen una mano en la frente y con dos dedos de la otra mano llevas el mentón hacia arriba llevas la lengua hacia adelante como sigue la flecha blanca hacia adelante permitiendo el pasaje del oxígeno hacia los pulmones acá nuevamente si el paciente es obeso con mayor razón si tiene microfonatea con mayor razón esa lengua va a obstruir más y esta es la fisiopatología también de las personas que rompan son obesos con cuello corto tienen mentón chico están inconscientes entonces la lengua cae obstruye el pasaje del oxígeno hacia la tráquea tengo que hacer la maniobra frente mentón porque voy a dar oxígeno con mi respiración boca a boca si yo no hago la maniobra frente mentón ese oxígeno se va a ir para cualquier sitio menos hacia la tráquea y no estoy ventilando adecuadamente si yo sospecho es un accidente de tránsito y sospecho que la víctima pueda tener una lesión a nivel de la columna cervical entonces ahí en esos casos se está contraindicado realizar la maniobra frente mentón entonces como voy a asistir la ventilación dirán ustedes la ventilación se asiste con la elevación del maxilar inferior miren como acá la posición de estas manos ¿no? tres dedos en la articulación temporomaxilar un dedo lleva la rama del maxilar hacia arriba y los dedos pulgares sostienen el maxilar ¿no? sin movilizar el cuello o previamente inmovilizo el cuello si tengo sospecha de lesión de vértebra cervical ¿no? para no agravar las fracturas fisuras etcétera entonces no movilizamos el cuello y sencillamente elevamos maxilar inferior para permeabilizar la vía aérea y asistir la ventilación entonces se dan dos ventilaciones después de las 30 compresiones y en esas dos ventilaciones no debo perder más de 5 segundos en total entonces primero abro la vía aérea con la maniobra frente frente mentón aquí le está haciendo frente mentón y observen la mano de la frente baja un poco para pinzar las fosas nasales y evitar que el aire que yo le estoy dando hacia los pulmones salga por las fosas nasales hay que pinzar la nariz y permitir que la boca se abra pero se mantenga con mentón elevado inspiro el reanimador inspira en un segundo coloca sus labios alrededor de la boca de la víctima pasa otro segundo y luego expira en la boca de la víctima pasa otro segundo y levanta la cabeza para inspirar y pasó otro segundo total son cuatro segundos no debo demorar en dar más de no debo demorar en más de cinco segundos en total en dar dos ventilaciones ¿no? manteniendo siempre la maniobra frente mentón ojo hay que observar de reojo que el pecho de la víctima se eleva con mi respiración si no se eleva quiere decir que esa respiración no le ayuda para nada se ha ido a cualquier sitio menos hacia los pulmones ¿no? recuerden que el esófago está en el plano posterior entonces el aire se va hacia el estómago entonces resumiendo acá la apertura de la vía aérea que puede ser con maniobra frente mentón o con elevación mandibular ¿no? y la ventilación que no debe ser más de un segundo y luego regresar a las compresiones torácicas termino mis 30 compresiones me toca dar ventilación boca a boca con estas medidas de apertura de vía aérea y luego regreso a las compresiones torácicas y así cinco ciclos mínimamente en un minuto o dos minutos ¿ya? hasta que llegue la ayuda trayendo lo que se solicitó al principio un desfibrilador externo automático bien entonces acá una vez más la maniobra frente mentón la respiración de rescate si la ayuda llega con el desfibrilador externo automático también va a llegar con dispositivos de vía aérea avanzada ¿no? entre ellas puede traer una carpa con filtro una bolsa con filtro para ventilar boca a boca filtro antimicrobiano o la máscara facial de ventilación asistida que recomienda la asociación americana de corazón y que lleva también en su parte media superior un tubo que termina en un filtro antimicrobiano y que protege al reanimador y a la víctima de las infecciones ¿no? les decía que la ayuda puede llegar con dispositivos avanzados para asistir la vía aérea entre ellos el respirador manual o respirador bolsa máscara ¿no? es importante saber manejar estos dispositivos la máscara facial del respirador manual generalmente tiene esta forma o idea y termina en una parte superior angulada esa parte angulada siempre debe ir en contacto con la parte superior de la nariz y el resto de la máscara debe incluir las fosas nasales y la boca como se está haciendo acá ¿no? entonces para colocar o coaptar la máscara en la cara del paciente primero primero con la mano izquierda debemos dejar tres dedos los tres últimos dedos debajo del maxilar inferior como haciendo una letra E y llevando el maxilar inferior como dice la flecha roja hacia arriba y hacia adelante y los otros dedos primero y segundo dedo de la mano izquierda deben hacer la letra coaptando la máscara en la cara de la víctima para evitar que hayan escapes de oxígeno por los costados de la máscara es la manera correcta como se debe usar o hacer una ventilación con respirador manual ¿no? para evitar las pérdidas de oxígeno por los costados de la máscara la mano derecha le va a dar a la bolsa del respirador manual más conocido como AMBU ¿no? y le va a dar una frecuencia no más de 10 ventilaciones por minuto al cabo de las 30 compresiones dos ventilaciones pero recuerden cómo se debe adaptar la máscara facial correctamente en la cara de la víctima también hay otros dispositivos que puede traer la ayuda conjuntamente con el DEA o desfibrilador externo automático para manejo de vía aérea ¿no? tenemos los dispositivos tipo convitubo tubo orotraqueal o máscara laringea en el caso de que haya dificultad para la intubación orotraqueal igualmente no debo excederme en más de 10 respiraciones por minuto si es que se recupera el pulso y no respira entonces sí tendría que dar dos respiraciones más hasta 12 respiraciones por minuto si es que recupera el pulso pero no respira recuerden que siempre hay que constatar que el torre de la víctima se eleva después de expirar en la boca de la víctima entonces las guías actuales para RCP recomiendan minimizar las interrupciones entre las compresiones torácicas muchas veces si es que estamos en el hospital a veces viene la enfermera y dice doctor doctora pare las compresiones porque voy a agarrar una vía periférica o voy a intubar otro colega te dice yo intubo no esas no son razones para interrumpir las compresiones torácicas no se deben interrumpir si por alguna razón ya muy de fuerza tengo que detener las compresiones torácicas esa ese lapso o esa pausa no debe no debe demorar más de 10 segundos no debe ser más de 10 segundos recuerden que también no se debe pasar más de 10 ventilaciones por minuto porque la hiperventilación es más dañina ¿no? la hiperventilación disminuye el retorno venoso por lo tanto va a disminuir el gasto cardíaco la hiperventilación va a aumentar la presión intratoráxica y sobre todo la intragástrica favoreciendo las recurgitaciones y los vómitos entonces hiperventilar no es no es este favorable se recomienda no pasar más de 10 ventilaciones por minuto en cuanto a los reanimadores se han hecho estudios ¿no? que el reanimador aproximadamente en dos minutos ya se cansa disminuye su fuerza por lo tanto hay que buscar un reemplazo generalmente nos falta alguien alrededor que va a realizarlo igual que nosotros siempre y cuando nosotros como ya somos personal capacitado le digamos las pautas recomendadas como debe hacer la compresión toráxica y la desfibrilación precoz es otra cosa muy importante que ya se mencionó al principio de la clase estos son algunos motivos por los cuales uno puede detener la compresión toráxica como les decía ¿no? la intubación generalmente para analizar el ritmo a ver si retornó el pulso o no retornó el pulso separan las compresiones toráxicas y no se debería hacer para colocar una vía intravenosa para después de la desfibrilación tomar el pulso tampoco ojo después de la descarga eléctrica con el desfibrilador tomar el pulso inmediatamente no se debe hacer hay que continuar con las compresiones toráxicas ¿no? para cargar el desfibrilador tampoco ¿no? y generalmente todo este tiempo es inadvertido por el reanimador y no le da importancia al tiempo perdido recuerden que en reanimación cardiopulmonar el tiempo es muy importante ¿cuándo parar? nosotros sabemos teóricamente que la neurona no vive más de cuatro o cinco minutos sin oxígeno ¿no? entonces nosotros siempre nos preguntamos ¿cuándo debemos detener estas maniobras de resucitación cardiopulmonar? lógicamente cuando la víctima recupere su pulso empiece a respirar ahí se detienen las maniobras de RCP si comienza a despertarse se mueve abre los ojos respira normalmente etcétera ahí se para el RCP incluso aparece pulso pero puede no estar respirando adecuadamente en esos casos hay que apoyar la ventilación como ya les dije hasta que el paciente pueda respirar espontáneamente y normalmente se para cuando llega la ayuda y te reemplaza otra persona ¿no? al cabo de los dos minutos o más este ya uno no tiene la misma fuerza se encuentra cansado entonces hay que buscar un reemplazo ¿no es cierto? en ese momento tal vez se puede parar recuerden que no más de 10 segundos ¿no? igualmente si es que el reanimador está solo y ya se encuentra cansado y no hay quien le reemplace entonces ya se tiene que parar y la la RCP ya dura más de 10 minutos y no hay reemplazo está cansado hay que parar pues ¿no? no hay otra también es necesario decir que las guías no dicen que el RCP debe durar 5 o 4 minutos y que después de eso se debe parar no no lo dice así lo deja a criterio de cada reanimador ¿no? tomando en cuenta si presenció o no presenció el evento de parada cardiorespiratoria obviamente si no lo presenció está a favor de parar más rápido las maniobras de resucitación cardiopulmonar pero si estuvo presente en el momento que se cayó la víctima desde ahí se cuenta el tiempo y puede más o menos tener una realidad en cuanto al tiempo de reanimación que se está realizando luego entran en juego otros criterios como por ejemplo la edad el diagnóstico de fondo del paciente pero queda a criterio del reanimador tomando en cuenta esas razones ¿no? si el reanimador ahí lleva 20 minutos reanimando y considera que debe continuar pues tiene que continuar nadie le va a obligar a que pare ¿no? tampoco las guías dicen ya para en 4 o 5 minutos no ¿no? el reanimador evalúa la situación de acuerdo a esos criterios y puede continuar ahora si decide parar en 2 en 2 minutos porque no presenció la parada o sea no sabe cuánto tiempo pasó hasta que lo atendió también está en su razón ¿no? de parar entonces tenemos algoritmos para reanimadores legos y algoritmos para personal de salud parada extra hospitalaria y parada intra hospitalaria parada extra hospitalaria reconocer la parada cardiorespiratoria basado en los criterios de conciencia pulso y respiración aseguro la escena llamo pido ayuda solicitando un desfibrilador después de hacer la llamada inicio el RCP hasta que llegue la ayuda la ayuda como vamos a ver me refiero al desfibrilador externo automático la próxima clase nos va a servir para saber o analizar el ritmo de la parada cardiorespiratoria y según eso tratarla pero ya eso es reanimación cardiopulmonar avanzada si la parada es intra hospitalaria usted está monitorizando al enfermo de alto riesgo hace el paro lo reconoce llama emergencia si es que está en una sala de hospitalización si está en UCI consigue un desfibrilador y con el desfibrilador usted comprueba en qué tipo de pulso se encuentra la víctima según eso si hay pulso y no hay respiración pues va a asistir la respiración pero si no hay pulso y no hay respiración inicia el RCP básico 30 compresiones dos ventilaciones cinco ciclos hasta que llegue el DEA ¿no? o tiene o la mayoría de los hospitales de Minsa en nuestro país no tienen DEAs tienen desfibriladores manuales ¿no? entonces vamos a comprobar el ritmo de parada cardiorespiratoria y tratarlo ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer frente a un evento de parada cardiorespiratoria entonces realizar las compresiones toráxicas como prioridad ¿ya? no vayan frente a un evento dar la ventilación primero no primero la compresión toráxica para no perder el tiempo no debo pasarme ni de más de cien ni menos perdón ni más de ciento veinte ni menos de cien ¿ya? comprimir con una frecuencia entre cien a ciento veinte por minuto profundidad mínima cinco centímetros ni debajo de cinco ni mayor a cinco ¿ya? permitir la compresión descompresión ¿ya saben por qué? compresión porque voy a impulsar flujo sanguíneo hacia los órganos blancos en este caso el cerebro y el corazón y descompresión para llenar el corazón derecho o el ventrículo derecho con el retorno venoso no debo quedarme apoyado en el pecho de la víctima tengo que comprimir y descomprimir para favorecer el llenado no debo quedarme apoyado en el pecho de la víctima reducir al mínimo las pausas lo mejor sería que estas compresiones sean ininterrumpidas pero si por alguna razón de fuerza la tengo que parar no debe ser más de diez segundos no más de diez segundos y por último ventilar adecuadamente ¿no? dos ventilaciones después de las treinta compresiones realizando cada ventilación durante un segundo y asegurándose o verificando que esa ventilación produce elevación toráxica en la víctima no hay que hiperventilar recuerden ya les dije las razones por las cuales no se debe hiperventilar disminuye el retorno venoso y aumenta la presión intratoráxica la presión intragástrica y favorece la recurgitación y los vómitos complicándose la situación más una aspiración pulmonar bien alguna pregunta alumnos esto es la clase del día de hoy reanimación cardiopulmonar básica a ver dolca marín está presente dolca marín dolca marín se encuentra presente sí doctora cuántos ciclos treinta dos debo dar doctora cuántos ciclos treinta compresiones dos ventilaciones debo dar me escuchó sí sí la escucho cinco cinco como mínimo treinta compresiones en qué tiempo es en diez minutos no en diez minutos no treinta compresiones en qué tiempo doy treinta compresiones gamero montoya gamero montoya mesa romero doctora disculpe sí doctora quién a ver quién está este respondiendo mesa romero tiene que darse las compresiones en dieciocho segundos doctora en dieciocho segundos así es a ver gamero montoya cuánto dura cada ventilación gamero montoya cuánto dura cada ventilación a ver edén medina cuánto debe durar cada ventilación edén medina no responde oreja y oreja y cuánto debe durar una ventilación diego martínez un segundo doctora un segundo un segundo y no debo pasar más de cuántas ventilaciones más de diez más de diez ventilaciones no debo dar más de diez ventilaciones gerardo montoya cuál es la profundidad de la compresión toráxica gerardo montoya cuál es la profundidad de la compresión toráxica gómez ginchuña gómez el hoy gómez ginchuña gómez está o no está el hoy gómez edén medina no están o sea dejan su nombre priscila miranda buenas tardes cuál es la profundidad de la compresión toráxica cinco centímetros como mínimo no cierto muy bien cuántos un ciclo está conformado por un ciclo de reanimación cardiopulmonar está conformado por guamán vivas un ciclo de una reanimación cardiopulmonar está conformado por sí son dos ventilaciones y treinta compresiones en total muy bien muy bien ajá y mínimamente cinco ciclos no cierto antes de iniciar la ventilación asistida qué debo hacer antes de iniciar Rómulo Hernández antes de iniciar la ventilación asistida qué debo hacer Rómulo Hernández Rómulo Hernández ahí está Paredes Rivera Paredes Rivera Walter Walter Paredes Rivera antes de iniciar la respiración qué debo hacer Paredes Gutiérrez disculpe llamó Walter Paredes tuve problemas con con el micrófono ya eh sí eh ya me olvidé que te pregunte eh por qué razón no debemos hiperventilar Walter Walter Paredes ok o debemos hiperventilar en RCP tú qué dices debemos hiperventilar o no debemos hiperventilar en RCP y por qué ok a ver Walter Paredes cómo diagnosticas parada cardiorrespiratoria bueno la parada cardiorrespiratoria debemos es un cese brusco de la fusión cardiovascular en donde el pulso no está presente y la ventilación es es anormal y ahí qué más sólo dos criterios pulso y respiración a ver Guillermo les ama Valentina Guillermo les ama tampoco está Joaquín Milla Altabaz Altabaz Joaquín Milla o sea dejan su nombre Valeria Palomino doctora dígame sí en qué basa su diagnóstico de parada cardiorrespiratoria este el paciente debe estar inconsciente no presenta pulso ni respiración doctora no se olviden de eso nunca tres criterios inconsciencia ausencia de pulso y ausencia de respiración ¿por qué no debemos hiperventilar Carla Jo Carla Jo sí doctora usted dijo usted dijo que eso disminuía el gasto cardíaco también aumentaba la presión intratorácica y sobre todo la intragástica lo que favorecía la reurgitación y los vómitos ¿por qué disminuía el gasto cardíaco? hay aumento de está bien todo lo que tú has dicho pero ¿por qué disminuye disminuiría el gasto cardíaco? porque hay disminución de la precarga ¿no es cierto? de la precarga o del llenado del corazón con la hiperventilación ¿ya? bien después de reconocer que una víctima está inconsciente ¿cuál es el siguiente paso? Coler Medina Coler Medina después de reconocer que la víctima está inconsciente ¿cuál es el siguiente paso? Florian Herrera Herrera Robles Herrera Robles del Carmen Flores después que la víctima esté inconsciente le pregunto señor señora y no me contesta ¿cuál es el siguiente paso? Guido Málaga doctora tienes que bueno se tiene que ver si nosotros estamos en peligro en esa escena ¿no? y luego se asegura esa escena asegurar la escena o hacer la llamada asegurar la escena asegurar la escena ¿no cierto? aseguras la escena y concomitantemente ves si alguien puede ayudarte en la llamada ¿qué dirías? diría que el paciente está bueno en este caso que una vez que lo haya evaluado menciono ¿no? que el paciente está en parada cardiopaspiratoria diría el lugar en el que estoy en general eso no algo más importante ¿por qué pides ayuda? ¿por qué quieres que te traigan ¿qué? ¿el desfibrilador? así es para eso es más la llamada para pedir pido ayuda porque tengo una víctima que está en parada cardiorespiratoria y necesito un desfibrilador externo automático ¿ya? recuerda las primeras los primeros minutos de la clase ¿no? donde decíamos que desfibrilación precoz disminuye la mortalidad o aumenta el porcentaje de sobrevida ¿ya? el DEA el DEA juega un papel muy importante el desfibrilador externo automático como vamos a ver la próxima clase ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? bien yo creo que ha sido todo por hoy si no hay comentarios preguntas César muchas gracias ya doctorita usted también muchas gracias cuídese bastante y la joven feliz navidad a todos feliz navidad a todos feliz navidad a todos